Bueno, partidita con pelona contra aracne, deberíamos ganar free Ay Hacerme esa vaina Me he empajillado, pensaba que le había dado el 2 a él y digo, porque caña le he quitado tampoco, tío Bueno, vamos a hacer midcams Hay que hacer aracne o la reliquia del escudo Ya, no sé por qué no lleva el Golden, supongo que se lo hará ahora Vale Vamos a hacer esa vaina en medio Lo llevo a robar y me da algo, a mí sí que me da algo, tío Vamos a pusear rápido Y me piro Vamos a ver mi Fatalis ¿Me podría hacer un Silver Branch? ¿Me podría hacer Full Attack Speed? ¿Podré? No, no Es worth usar ese escudito ¿Eso? Al Cubans le gusta mucho Vamos a hacer cofres Oye, han hecho que los cofres no puedan salir Aquí Aquí en la primera o qué coño Vale, Ulti Down Me gusta la mierda para esta Bueno, Free Blue El Pago no puede hacer nada Este matchup es Es inganable No puede hacer buffo No me puede matar No puede huir tampoco de mí sin tirar la ulti No puede hacer nada Y lo peor es que va a perder 100 de elo, tú ¡Hostias! Pobrecito, tú Vamos a hacer esto medio Serker, baqueamos Y... Me haré el fire, I guess Gracias, Melexe Bueno, vamos al fire Amiga, esto para que viene el loquete Si el Pau hubiese ulteado mi ulti A lo mejor sí que podía robarme el fire Pero vamos, luego se moría Pero bueno, por lo menos retrasaba Lo inevitable Pero vamos, iba a morir igual Tenía poco manada Vea esta de la ulti Que vea al tío aquí muy flipado Que ya Que ya Que le pasa a mi teclado, tío O sea, a mi ratón Como que mantiene el... Mantiene el... El click izquierdo Más tiempo de lo normal ¿Coño le pasa? ¿Por qué sigue jugando? Hombre, yo lo intentaría Lo único malo es que... Eh... Yo no puedo jugar sin... Sin pegarme Entonces Supongo que lo intentaría Hasta cierto punto Pero es muy complicado Para mi jugar rollo Loki ¿Sabes? Con aracne Entonces... Igual sí que le daría F6 La verdad Pero vamos Mi compa va a perder 100 de elo Por esto Me da un poquillo de pena Yo que sé Igual con ese Gusioner Kingside Invita a Amplifier Hace algo, ¿no? Deja de baquear, cabrón Ay Vale Es posible que haya troleado Al menos lo hemos limpiado Debe tener mucha mugre No Si lo limpié el otro día Cuando volví de América ¿No tira torre ni nada? Joder Ah, si le hubiera dado a Luna No me hubiera muerto Pero bueno Como soy un puto troll de mierda Pues pasa lo que pasa a veces Con tal Haciendo tiempo para el fire Le lanzamos la ulti también Ya no la tiene Cositas Dame esto Dame esto Dame esto Me voy al fire Verdad Debería baquear Para pillarme Kingside Y asegurarme Matarlo sí o sí En el fire Bueno Supongo que puedo tanquear Full con este El tío por lo que sea No es el más listo De su casa No sé por qué no se espera Y ya En vez de pegarme No sé por qué no se espera Cuando yo le estoy dando al fire No sé por qué Mi comba no se queda esperando Ya la verdad Joder Justo me ha quitado los cooldowns Con la puta pasiva De mierda Loco Me quedan 3 segundos Para la ulti Bueno 3 no Creo que 5 para la ulti Se ha tirado muy rápido Antes se ha esperado 7 putos años Pensaba que esta vez Se iba a tirar Un poquillo más tarde Un poquillo más tarde En cuanto a tu sensibilidad Dentro de Might Es 13-14 Depende del día Y luego DPI Es que no sé Cuál es lo estándar Tío Con lo que venía El ratón Eso no lo he tocado 800 No sé No he dicho 800 o 1000 La verdad Porque llevo 15 Ahora que me estoy dando cuenta Bueno Vamos a pillar la toxica Vamos a pinchar el game Debiste haberte un Asi No hombre Un Asi no Una Mystical Me gusta el sonidito Cuando recogen la piedra Tío Crit para flexear No hombre No Tío ¿Qué me ha pasado? Voy a tener que venderme Las putas kingsays Tío Un Forge Voy a tener que quitarme Las 15 de esa de mierda Pillarme un Serrated Y de último Me hago un Spectral Porque mi compa Lleva un crítico Ups Prefiero esto Esto que me da el 1 Por cierto Defensa ya No sé Vamos a ver este Red Cuando sale Debería estar Haciéndome el Fire No le dieron los reflejos Por lo que sea No le dieron los reflejos Para tirar la ulti A mi ulti Pero bueno Le hubiese ido al Red Hubiese tirado Los Minions El Titan seguramente O sea El Fenix Bueno Igual no Pero bueno ¿Más 100 o qué? Uf Que duro Que duro Perro con melona Mucho counter Pues van a la piche El Fenix El Fingers El Fenix No le dieron los reflejos El Fenix El Fenix Gracias.